Música Solo con el pianito, mientras que pasen la familia, canten conmigo, canten ustedes, tal vez los zombies Estas son las maravillas, pasen a felicitar, que hay que cantar Ayúdenme a cantar, chito, chito, pues amén Pues, que día tan alegre, que día tan feliz Dele aplausos al señor, y cantémoslo, si quiere póngase de pie Si no trajo regalo, pero tal vez trajo regalo Dele, hombre, es para bendecir la vida de mi hermano, amén Aleluya, viene la familia Que día tan alegre, que día tan feliz Por ser tu cumpleaños, hoy te felicito Hoy te felicitamos, con todo el corazón Que le suplicamos, adiós y tu bendición Que goces de la paz, que goces del amor, que goces de la vida Que Dios te concedió Que goces de la paz, que goces del amor, que goces de la vida Que Dios te concedió En este día vienen regalos para ti Algunos son muy grandes, Dios, no son pequeños Pero todos, pero todos se traen, la felicitación También le suplicamos a Dios su bendición Que goces de la paz, que goces del amor Que goces de la vida Que Dios te conmigo Que goces de la paz, que goces del amor Que goces de la vida Que Dios te conmigo Aleluya A ver todos palmeando Los que ya trajeron su regalo Ya pueden palmear Los que trajeron su regalo Ya pueden palmear ¿Cuántos quieren decir conmigo en esta tarde? Felicidades hermano Francisco Yo voy a contar tres Uno, dos, tres Felicidades Santo Dios Ya no pueden hablar porque hay frío Aleluya Hay un canto que dice Hay este canto, con este canto quiero motivar la vida de mi hermano Francisco Hijo mío ¿Por qué llora? Aleluya Dice Clama a mí Hermano Francisco Cuando siente Que el enemigo le quiere meter tristeza en su vida Solo clama al Señor Y adora al Padre Y cantemos este canto con todo corazón Aleluya Aleluya Gracias Señor Jesús Gracias papá Hijo mío Corre Corre Que llora Corre Que te aplique Que te en el dolor Sabes una promesa Yo estoy contigo Nunca te dejare Nunca te dejare Grasa a mí Y te responderé Grasa a mí Y te reforceré En oración me clavarás En oración me adorarás Y hoy Hoy eres tu amor Gracias Dios mío Bendice la vida Mi hermano Francisco Y tu papá Y la familia Válvamos papá Dios Dios mío Gracias Señor Oiga familia Mi hermano Francisco Esto va para todos El ángel de Gioca Delante de mí Sus manos guardará Mis pies detrás Mis pies detrás ¿Por qué mi caminar Por este mundo Algo de otro El ángel de Gioca El ángel de Gioca Delante de mí El ángel de Gioca Sus manos guardará Sus pies detrás Y el ángel de Gioca Algo de Gioca Y algo por otro El ángel de Gioca Mira que bonito es Caminar En el ángel de Gioca En el ángel de Gioca El ángel de Gioca El ángel de Gioca El que habita del amigo del altísimo Morará Morará Bajo la sombra De los impotentes Aleluya 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 Que fiestón hermano Gracias Co alohla Yo creo que co alohla Por mucha tristeza No Pura alegría Que Dios les bendiga hermano Francisco Adelante hermano Que Dios les dé muchos años de vida Que Dios les bendiga hermano Ánimo hermano Bueno Hermanos Que Dios les bendiga Ahí vienen los músicos Aquí nadie que no va a decir Yo me voy a quedar sin Felicitación Allá vienen Poco a poco Vamos a invitar también al de la Va a tomar una foto Dios mío Señor Padre Santo Que bendición hermano Sabe cuando hay alegría Es porque se sintió sabor la fiesta Los coros hermano Me fue de una bendición Sigamos adelante hermano Bartolo La humildad es muy importante Solo vamos a Que Dios bendiga a mi hermano Ahí están Que Dios bendiga a mi hermano director Bueno Quiere tomar fotos Dice Acérquese por acá Por favor Jóvenes ahí Póngase ahí Aunque sea lejitos Moisés por acá Yo me voy a poner aquí a la par Solo que voy a esconder Poner el micrófono Por acá Se vale de todo Tomar fotos ¿Por qué? Porque es necesario Porque es necesario Fíjese que cuando yo visitaba a mi madre Cada vez cuando visitaba Le decía Mamá tomemos una foto Tomemos una foto Hoy que ya no está mi mamita Ya está enterrado Hace siete meses Ocho meses casi Hermanos Como me da tristeza Por eso ayer me quedé aquí hermano Yo dije me quedo aquí Porque antes me iba a Chinique O algún lugar En San Antonio Y lo tenango No importa Yo arrancaba mi carro Y llegaba con mi mamita Por eso los que tienen madre y padre Todavía aprovechen Que va a llegar un día Cuando ya no está Solo la foto se queda Y qué pasa Si no tomó ni una foto con ella Que Dios le bendiga hermanos Mi nombre es Juan Benito Para servirle al Señor Si usted va a ir allá a Escuintla un día Si usted quiere saber de nosotros Solo búsquela en 92.5 FM Allá en Escuintla Allá estamos a través de radio La profecía de Dios Y si usted desea escucharlo aquí también Yo allá estuve escuchando ayer Porque allá había señal Búsquenos a través del Tunein Radio Ahí estamos como radio La profecía de Dios Sirviendo al Señor A través de la radio Mi hijo, mi compañero Como locutor Cristian También está allá Mi esposa hoy se quedó allá Ella quería venir Me quiero ir